Arriesgada reconversión de universidades. Un albur que lanzaría el desempleo a miles de jóvenes estaría cocinándose desde el Instituto de Educación y tiene que ver con la conformación de un proyecto de reconversión de universidades tecnológicas. Y es que se trata de dejar de impartir carreras técnicas en este tipo de instituciones, para de manera paulatina introducir instrucción humanista, principalmente aquella relacionada con la medicina y la enfermería, áreas tan saturadas que incluso instituciones como la propia Universidad Autónoma de Aguascalientes han debido restringir al máximo la inscripción en dichas carreras. Hay que recordar que el espíritu de las universidades tecnológicas creadas en la entidad fue primordialmente el hacer profesionistas capacitados que se integraran de manera exitosa a la industria automotriz y de software que florece en la entidad. No obstante, la baja constante en la matrícula ha comenzado ya a reflejarse en la escasez de personal, pues la mayor parte de los jóvenes de municipios donde se encuentran enclavados estos centros de educación superior prefieren irse a probar suerte en la Unión Americana. Pero en vez de crear estrategias para atraer estudiantes, se ha optado por el camino fácil de cambiar las carreras actuales por otras de alta, muy alta demanda, que por supuesto atraerían a decenas, pero solo para lanzarlos al desempleo en pocos años. Ojalá recapaciten a tiempo y ojalá también en el área de comunicación del Instituto de Educación dejen de andar pensando en solo amarrar navajas y se pongan a trabajar.